Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial. Con la salida de la versión 6.10 de Unraid, he pensado que es un buen momento para hacer un vídeo acerca de algo que muchos usuarios están pidiendo. Un vídeo sobre qué hacer en caso de fallo catastrófico de nuestro Unraid, en el cual, por ejemplo, falla el USB, se corrompe la tabla de particiones y, en esencia, perdemos el disco donde se guarda nuestro sistema operativo. Voy a explicar cómo crear una copia de seguridad del USB de Unraid, tanto de forma manual como de forma automática y cómo restaurar dicha copia de seguridad en caso de fallo del USB. Con este tutorial intentamos entonces dar a los usuarios la seguridad de que no van a perder sus datos en caso de que haya un fallo del USB y por eso creo que este vídeo va a resultar muy útil para muchos usuarios de nuestra comunidad. Así que, sin más dilación, empezamos. Bueno, aquí estoy en la pantalla principal de mi servidor de pruebas, mi test lab. Este es el servidor que primero voy a destruir y luego voy a reinstalar para demostrar cuáles son los pasos a realizar en caso de un fallo del USB. Lo primero de todo, necesitamos tener una copia de seguridad de nuestro USB. Existen dos formas de hacerla. La primera y más sencilla, en la pantalla principal nos dirigimos a donde dice flash y dentro existe un botón que dice hacer un backup del flash. Pulsamos aquí y automáticamente nos va a generar un archivo .zip que contiene la copia de seguridad de nuestro USB. No obstante, hacer copia de seguridad de forma manual es algo ineficiente. Yo siempre recomiendo utilizar el plugin MyServers. En la pestaña de plugins podemos ver que existe un plugin llamado MyServer. Entrando dentro, vemos que nos indica que el backup del USB flash está activado y está al día. Este plugin realiza copias de seguridad de forma automática y no tenemos que preocuparnos de nada. Os voy a explicar cómo restaurar la copia de seguridad que crea el plugin de MyServers. Las copias de seguridad, así como las llaves, están vinculadas a nuestra cuenta de los foros de Unraid. Por lo tanto, nos dirigimos a los foros de Unraid, forums.unraid.net, y hacemos login. Una vez que hayamos hecho login, nos dirigimos a la pestaña de MyServers. Pulsamos aquí y aquí se abre una ventana donde podemos ver todos nuestros servidores, su estado actual, etcétera. Para restaurar la copia de seguridad, vamos a donde dice Generate Flashback, pulsamos y ya está. En unos segundos se genera un archivo .zip que es el equivalente de hacer el backup a través de la interfaz de Unraid. Este archivo .zip es el que vamos a utilizar ahora para restaurar el USB en caso de fallo. También podemos ver en la pestaña Dockers que tengo varios contenedores, de los cuales solo tengo funcionando uno ahora mismo, pero bueno, esto ya veréis después porque os lo enseño. Ahora lo que voy a hacer es formatear el USB del sistema operativo y reinstalarlo. Ok, estoy ahora en mi máquina virtual de Windows y voy a enseñar cómo vamos a hacer la restauración del USB en caso de fallo. Ya tengo conectado el USB que corresponde a mi servidor de Unraid aquí. Lo primero que vamos a hacer es destruir este USB. Vamos a utilizar Diskpart. Listamos el disco. Aquí vemos que es el disco 1. Así que lo seleccionamos. Exacto. Y ahora lo destruimos. Perfecto. Ya ese disco no existe. Muy bien. Y perfecto. Ya lo he formateado. Ya tengo el disco limpio y vacío. Ahora vamos a pasar a hacer la restauración. Entramos en la página web de Unraid. Nos vamos a descargas y descargamos el creador de USB. En este caso para Windows. Lo ejecutamos. Perfecto. Lo ejecutamos. Y aquí donde dice seleccionar versión tenemos que elegir local zip. Y ahora tenemos que poner aquí la copia de seguridad de nuestro USB. Una vez que tengamos el archivo zip del backup de nuestro USB. Lo seleccionamos. Lo seleccionamos. En este caso admito Wi-Fi. Seleccionamos el flash drive. Y escribimos. Y ahora solo hay que esperar a que restaure la copia de seguridad. Nos vemos en un ratito. Bien. Ya se ha restaurado la copia de seguridad. Vuelvo a tener mi USB Unraid. Y todos los archivos que había dentro. Y así restauramos un backup del USB de Unraid. En caso de que nos falle. Es así de simple. No hay que hacer más. Ahora voy a volver a conectarlo a mi servidor. Y arrancaremos. Ya he arrancado la máquina virtual de Unraid de mi servidor de testeo. Y como vemos parece que está todo bien. Se me ha olvidado comentar antes que la herramienta de creación de USB de USB de Unraid. Por defecto pone el USB con la etiqueta Unraid. Si como yo teníais una etiqueta distinta. Tenéis que editar la etiqueta del USB. O sea el nombre del USB. De forma manual. Aparte de esto ya veis que no he tenido ninguna dificultad. Y si nos movemos un poquito por lo menú. Vemos que todos los discos están tal cual estaban. Los plugins instalados están igual. Los dockers están igual. Es decir. Es una copia tal cual estaba mi servidor Unraid. Esto es lo bonito de Unraid. Aunque te falle el USB. Que es una cosa que la gente dice. A mi personalmente no me ha fallado ningún USB. Pero si que sería otra gente que ha tenido problemas. Si han tenido fallos de USB. Fijaos lo fácil que es hacer una restauración completa del servidor. En un momento. Y esto mismo se aplica por supuesto. En caso de que cambiemos de USB. Fijaos que la versión de Unraid. Que tengo ahora mismo. Es la 6.10.2. En el momento de la creación de este vídeo. La última versión disponible. Es la 6.10.3. Lo comento. Porque al utilizar la herramienta. De creación de USB de Unraid. Y restaurar la copia de seguridad. Del zip. Que teníamos. Nos va a restaurar nuestro servidor. Tal cual estaba. En la versión que estaba. Es decir. No vamos a tenerlo en la última versión. Si queremos actualizarlo. Pues lo tenemos que hacer manualmente. Hablando de lo cual. Voy a aprovechar. Y voy a actualizar a la última versión. Vemos aquí que tengo disponible la 6.10.3. Así que voy a actualizar. Esto ha sido en tiempo real. No he acelerado la actualización. Esto es lo que tarda en RAID. En actualizar de versión. Pues ya estamos. Actualizado. Solamente nos falta. Reiniciar. Cosa que voy a hacer ahora. Nos vemos enseguida. Bien. Ya se ha reiniciado el servidor. Fijaos que ahora sí. Estamos en la 6.10.3. Muy bien. Pues ahora voy a aprovechar. Para haceros una guía. Digamos. De primeros pasos. Que recomendamos hacer. Cuando creamos nuestro en RAID. Así que voy a destruir. Todo lo que tengo montado. Y voy a dejarlo. Digamos. A cero. Como de inicio. Para que podáis ver. Como se hace. Una instalación desde cero. Vale. Pero antes de eso. Quiero enseñaros un pequeño truco. Como habéis visto. Después de la restauración. Los dockers se han mantenido todos. Sin problemas. Pero imaginemos. Que tenemos un problema. Y perdemos algún docker. Por ejemplo. Este mismo de Gorta. Si entramos dentro. Veis que tengo varios paths. Que están modificados. Le tengo puesto la hora de aquí. De España. El user ID 99. Es decir. Lo tengo con la plantilla modificada. A mi gusto. Vale. Pues bien. Imaginemos que por ejemplo. Este contenedor. Se ha destruido por algún motivo. O todos los contenedores. Han desaparecido. Y eliminamos todo. Eliminado. Muy bien. Pues ahora imaginad. Que quiero restaurar. Ese contenedor. No tengo copia de seguridad del contenedor. ¿Cómo lo hago? Pues fijaros. Pulsáis en añadir contenedor. Y en el template. Desplegáis. Y aquí saldrán. Todos los templates. De todos los contenedores. Que hayáis tenido. Selecciono el de Gorta. Y fijaos. Que me carga. Los mismos parámetros. Tal cual estaban. Así que. Restaurar el contenedor. Si no he borrado. Por supuesto. El directorio. AppData. Que es donde se guardan. Todos los tipos de configuración. Pero asumiendo. Que yo no he borrado. Ese directorio. Aplicamos. Y ya tengo el contenedor funcionando. Tal cual lo tenía. Antes de perderlo. Así que. Ahora ya también sabéis. Cómo restaurar. Los contenedores. En caso de que tengáis un fallo. O se borren los contenedores. Bueno. Pues ahora voy a formatear. Todo el USB entero. Y voy a empezar. Desde cero. Y haremos juntos. Una instalación. Paso a paso. Pero eso. Bueno. Se queda para el próximo vídeo. Así que. Espero que este tutorial. Os haya sido de mucha utilidad. Recordad. Que podéis encontrarnos. En la comunidad de Telegram. Y os invito también. A que escuchéis nuestros podcasts. Un saludo a todos. Y nos vemos. En el próximo tutorial.